El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía considera que las ayudas sociales deben ser inembargables por cualquier administración. Hay que entender, dicen, que dichas ayudas son dadas por las administraciones públicas para solventar una situación personal en la que un individuo o una familia se encuentra en extrema necesidad. Por ello es incomprensible, dicen, que dichas ayudas sean embargadas por la agencia tributaria, como así nos han expresado varias personas que se han encontrado en esa circunstancia y que a lo único que conduce es a la exclusión total de esa familia. La imposibilidad del embargo de las ayudas sociales ya lo hace la Ciudad Autónoma con sus deudas, al comprobar que dichos ingresos se relacionan con una ayuda social. M dice, comparte que la existencia de una deuda tributaria debe ser exigible a todo ciudadano, pero no que se haga a costa de las ayudas sociales que se reciben, puesto que están concebidas para evitar la exclusión de quienes las perciben. Por lo que el grupo municipal de M y C va a llevar a consideración del pleno de la Asamblea que se inicie las gestiones para establecer un acuerdo con la agencia tributaria para evitar los embargos de las ayudas sociales. Gracias por ver el video.